Estamos en el aire. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasa Peñita? ¿Qué pasa? Somos nosotros los alpargatas. No los imitadores, sino los auténticos. Los genuinos. Los originales. Los originales, sin imitaciones. El patrón. Bueno, que os contamos que este sábado vamos a estar ahí en Segovia. En el Beat Club. El Beat Club. El Beat Club. Vamos a ir con la banda entera ahí. Con la banda entera ahí. Con la guitarra. La batería ahí. La locura ahí. El del bajo ahí. El piano ahí. La flauta ahí. Bueno, impresionante, de verdad. Bueno, acojonante. No sé, como un mono con una pistola. Sí, igual. Vamos, que no lo perdáis. Sí, que no lo perdáis. Os estamos esperando. De verdad. Os queremos, eh. De corazón. Son los mejores. Hasta siempre. Adiós. 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 Adiós.